En todo el mundo se celebró la solemnidad del Corpus Christi y en Chimbote los católicos participaron de la misa dominical presidida por el obispo Ángel Francisco Simón Piorno. Posteriormente, grupos de escolares, docentes, parroquianos, hermandades, religiosas y representantes de instituciones poblaron la plaza de armas de la ciudad con la procesión del Cuerpo de Cristo. Los feligreses católicos quedaron sorprendidos con las más de 30 alfombras de colores expuestas en todo el perímetro de la plaza, que fueron elaborados por los escolares de colegios dioses sanos, particulares y nacionales, a base de flores, papel, acerrín y hasta tapas de botellas de plástico, todos ellos con el tema central de la Eucaristía como centro de la fe cristiana. El obispo de la ciudad, Monseñor Ángel Francisco Simón Piorno, agradeció la presencia de todos los fieles, de modo particular a los jóvenes que mostraron su fe durante la procesión del Corpus Christi. Muchos jóvenes, efectivamente, efectivamente, muchos han, casi todas las alfombras son obra de los jóvenes que, bueno, apoyados de sus maestros han realizado auténticas obras de arte, así que muy satisfechos, muy contentos, muy alegres. La participación también de... También de toda la gente, ¿verdad?, a pesar de que en otras parroquias se está celebrando el Corpus, pero un nutrido grupo de fieles católicos han participado en esta Eucaristía y, bueno, creo que para todos es motivo de alegría ver que nuestra Iglesia está muy viva aquí en el puerto de Chihuahua. Gracias. 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 Gracias.